Estamos con Mario Negri, jefe del Interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Un hombre del poder estuvo en Olivos en la Casa... ¿Por qué dice del poder? Yo no soy del poder. ¿Estuvo en Olivos hoy? Sí. En la Casa Rosada... También. Entonces... No, pero por la otra cosa que tengo. Bueno, estuvo usted y estuvieron también otros diputados del Interbloque. Y también usted dio declaraciones a la prensa diciendo que el impacto de las medidas anunciadas dentro de la situación de emergencia y la situación crítica en términos económicos y sociales había sido alentador. Es así. Sí, yo creo que estamos a 72 horas de una situación que fue absolutamente crítica, como fue después del lunes, y que el gobierno reaccionó. Y esto me parece a mí que hay que rescatar en el medio de la crisis. Primero que el presidente no se enamora de la ideología, le guste o no le guste, sino que actúa en consecuencia de la crisis, pensando en el ciudadano de a pie, la gente común, la que sufre cuando vos tenés una devaluación de 25, 27% que golpea directamente en el bolsillo. Por eso tomaron tres niveles de medidas. El primero que fuera rápido sobre los alimentos y sobre la gente, como sucedió con el IVA, el mínimo no imponible de ganancias, los estatales. Y después el otro, que fue en segundo plano, que fue una medida para extender los plazos a tres meses y seis meses con las deudas de corto plazo, pensando de que las reservas que vos tenés en un país lleno de incertidumbre históricamente cuando se producen estas crisis, están para atender el pago de la deuda, para que haya depósitos y están también para que la gente tenga la tranquilidad que su ahorro, su patrimonio lo puede disponer. Entonces, en ese sentido, lo que se volvió a privilegiar rápidamente, por si no se podía atender todo de golpe, fue de nuevo al ciudadano de a pie, el que tiene su ahorro y eso yo creo que fue trayendo tranquilidad. El día lunes todo el mundo esperaba de que, no sé, que viéramos una película como sucedió otras veces en la Argentina. Eso va disminuyendo. No estoy diciendo que estemos para aplaudir, sino para estar serenamente preocupados. Y como bien lo ha dicho el ministro Lacunza, que creo que comunica con mucha tranquilidad, tiene que tener tranquilidad. Yo sé que es difícil que la gente lo comprenda, tranquilidad de que sus ahorros y sus depósitos, en la manera que sea, están garantizados, ¿no? Y que para eso ha tomado las medidas, inclusive algunas que puede no compartir personalmente, que a nadie le gusta. Pero si empezás a tener una salida de sangre de esa velocidad y entras a discutir con qué aguja intervenís, lo más probable es que te desangre. Yo creo que se intervino y obviamente que tiene un costo colateral, no cabe ninguna duda. Pero lo más importante es que hay que sacar la incertidumbre política y tranquilizar la incertidumbre económica. Y me parece muy bien a mí desde un principio que el presidente haya dialogado con los opositores, que mantenga ese nivel de diálogo que creo que es más intenso de lo que públicamente a veces sabemos. ¿Habla más de lo que se sabe con Alberto Fernández? Con él y con algunos más, y lo cual me parece muy bien. Con la valla. Lo que debería ser normal, lo que pasa es que en la Argentina parece que eso es una excepción y eso que solamente hubo una interna, no fue una elección general todavía, ¿no? Entonces creo que eso hay que rescatarlo, me parece de más positivo. Y lo que tenemos que procurar ahora es que hay un hilo muy delgado. Yo creo que la palabra clave es gobernabilidad. Y eso es una responsabilidad del gobierno en primer orden, pero también de todos. Y de los que aspiran a gobernar también, porque en el medio está la gente. ¿No se plantea también otro dilema allí? Porque si bien se escuchan algunas voces de mayor moderación en la oposición, de repente aparecen algunas declaraciones, estoy pensando en algunas recientes de Axel Kicillof, hablando sobre la situación de la industria, donde cobra como mayor resonancia el discurso de la confrontación. Digo, ¿no se plantea ahí el desafío que tiene incluso el espacio de la oposición en el frente de todos para homogeneizar una voz? Bueno, tienen que hacerse cargo de eso, ¿no? Creo que es una responsabilidad. A nosotros nos ha pasado también, la de ellos es bastante grande, ¿no? Porque es amplia, pero... Usted dice que hay una interna en el frente de todos. No, no, lo que yo quiero decir es esto, durante estos días, para el que está mirándolos a ustedes por televisión, para el que no sabe qué hace mañana a la mañana, que esta noche no sabe si lo van a despertar a las 4 de la mañana, tenemos que procurar que tenga tranquilidad, revisibilidad. Eso lo está diciendo por el tuit de Alberto Fernández. No, 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 lo de Alberto Fernández ayer, quiero ser muy respetuoso, no sé, peyorativo. Creo que eligió un mal ejemplo, porque hablar de la caída de los activos de YPF, obviamente, en la crisis que hay, cayeron todos los activos, no eligió un buen ejemplo y tal luego en España, porque Brufau estaba en el patíbulo por lo que había pasado y lo que habían hecho ellos con Repsol. Y terminó, lo bajaron del patíbulo y lo premiaron cuando Axel fue y le llevó la plata. Entonces, digo, pero quiero dejarlo afuera, lo que yo me propongo en estos días, y creo que todos, y eso le transmitimos al presidente, y creo que el presidente también lo entiende así, mejor que nadie, nosotros tenemos que estar, no estar flojo de boca. No estamos nosotros en este momento para hacer de Martín Caradajian y dar espectáculo. Frente a la incertidumbre que tiene la gente, lo que tenemos que llevar es tranquilidad. Y lo segundo que se debe hacer en la crisis, que creo que es lo que debe hacer el gobierno, que lo va a hacer el gobierno y que tenemos que hacer nosotros, es explicar. Acá hay dos verbos, uno, gobernabilidad y explicar. Dijo Cardoso cuando estuvo de visita a la Argentina, que cuando lo hizo el Real, Fernando Enrique, tenía un problema, había hecho un plan económico, estaba en plena crisis, y fue y vio un periodista amigo, le dijo, ¿cómo explico esto? Porque yo, no, no, y se lo explicó. Y el periodista que era uno de los más famosos salió por radio y en 10 minutos explicó el Real. Eso es cercanía. ¿Pero qué nos sucede? Tenemos 50 días por delante y el 27 se vota. Aunque Guiñaz que quiera o no quiera, se vota el 27. ¿Por qué? No, no, quiero decir que inexorablemente la democracia se vota ese día. No sé por qué me puso... Y por el lado nuestro hay un candidato a presidente que se llama Mauricio Macri. En mi opinión, en mi opinión personal, por favor, que no se enojean, el mejor candidato a presidente de Cambiemos, que se llama Mauricio Macri, es el presidente que trate de traer tranquilidad a la economía, estabilice la economía, no digo que tiremos manteca al techo, pero que la gente sepa que vale la pena que nos dé otra oportunidad, porque en tres años y medio hay cosas que prometimos y no pudimos cumplir. Y en la economía fallamos en muchas cosas. Yo sé que ustedes hablan de, como esta falsa dicotomía entre el presidente y el candidato, pero la verdad es que es muy notorio cómo, de alguna forma, más allá de que la campaña arranca recién dentro de algunos días, cómo ha abandonado, o sea, corrido del rol de candidato para asumir, obviamente, o para seguir en sus funciones como presidente y en esta función de dar tranquilidad. ¿Eso ha sido también parte de una estrategia, bajarle el volumen a la campaña? No, ha sido parte de una responsabilidad. Por supuesto que le digo sanamente a los adversarios políticos que no piensen que eso significa que nos retiramos nosotros. No, no. ¿No? Lo que sí creo que hay tiempo, hay tiempo. Una campaña de 30, 40 días, pero si no hay estabilidad. Digamos, nosotros tenemos que ayudar a resolver el presente para poder discutir el futuro. Pero también quiero decirle que gobernabilidad es para todos, no solo para el gobierno. Porque la Argentina no empezó hoy. Nosotros no pudimos resolver los problemas de la pobreza y en abril del año pasado se desbarrancó todo. Que no crean algunos que pueden venir y decir, el mundo anda muy bien, menos la Argentina. En el mundo hay un problema muy grande. Entonces, nosotros no pudimos bajar la pobreza y eso a nosotros nos golpea enormemente. Ahora, el 30% que recibimos no vino en el auto con nosotros. Y es una inmoralidad de la misma dimensión que tiene la política frente a los argentinos. Entonces, miren, yo siempre pongo un ejemplo. Hay una generación que no lo vivió. En la transición democrática, Alfonsín tuvo una mirada de un peronismo que subió un balcón un día y se salvó la democracia. En la economía no hemos podido resolver una transición de los problemas estructurales. Porque Macri también prometió resolver la inflación y no pudo. Pero la inflación le ha hecho goles a los radicales, a los peronistas, ahora a este gobierno. Y si la política, como dijo Arriazu, no se pone de acuerdo en un plan antiinflacionario que pasa por sincerar cuánto tenemos para vivir y cuánto tenemos para gastar. Y de dónde lo vamos a sacar y cómo nos metemos en el mundo, lo que vamos a hacer es vivir una ficción. Porque hay una percepción todavía de que se cree, de que cuando se despiertan los chinos, los japoneses a la mañana, dicen, ¿qué está haciendo Wiñaki con Negri a esta hora? No, el mundo avanza. Acá hablaste 40 minutos el Nikkei. El mundo avanza. Entonces, hoy yo escuché cuando usted hacía un comentario de Roca que hizo sobre el valor de la educación, el mundo global. Del gobierno de Macri, usted puede estar de acuerdo o no, se sabe qué piensa del mundo. Se sabe. Del gobierno de Macri se sabe que se equivocó y aún, capaz que en contra de lo que él pensaba, está intentando corregir. Hizo un esfuerzo, no se enamoró ni de la ideología ni de lo que él pensaba que era lo correcto, porque en el medio está la gente. Ahora hace falta que el mundo, pero también los argentinos, sepamos entre los que vamos a competir, qué piensan todos del mundo y de la Argentina y de la justicia y del Mercosur y de la Unión Europea, de la corrupción. ¿Qué vamos a hacer? Y de las reglas de juego para los inversores de Vaca Muerta. Las reglas de juego para los inversores, lo de Vaca Muerta. ¿Por qué yo no voy a defender? Por supuesto que la economía es muy determinante porque la golpea a la gente, pero hace poco se fueron los barcos acá, porque se llevaron 70 mil millones de dólares porque nosotros perdimos la mayoría. La energía. Exactamente. Le vuelvo a hacer una pregunta a Felicia antes. Macri está hablando con Alberto Fernández más de lo que se sabe. No, no tengo intimidad para preguntarle, pero me parece que habla lo suficiente y lo responsable. Y yo creo que esa es una buena señal. Porque usted... O sea, le vuelvo a repetir la pregunta. Habla más de lo que se sabe. Bueno, si quiere que le ponga una ficha, supongo yo. No tengo la verdad. Pero con que hable lo necesario, yo creo que a nosotros nos debería tranquilizar. Pero también habla con Lavaña. Y yo, las declaraciones de Roberto Lavaña, fueron declaraciones muy honestas, muy sinceras, que uno puede compartir mucho o poco, pero contribuye a eso. Entonces, recrear un clima, estamos en este siglo. Fíjense que si esto se agravó como consecuencia de una interna, ¿qué pasaría con una elección general? Cuando en el mundo los gobiernos cambian. No, entonces, la política, que nadie se esconda, ni los co-equipers que no hablan. Pero encima, la incertidumbre se agrava porque usted tiene que competir con los que gobernaban antes que llegue usted. Entonces, también hay memoria colectiva. Pero eso lo vamos a discutir en la campaña. Que aparezca Cristina. No, pero no es un problema de que se esconda o aparezca. No, no, yo quiero ser prudente en estos días. La campaña, vamos a hablar de todo. No, las propuestas que aparezcan de todos lados, ¿no? Lo que quiero decir es, así como digo respetuosamente, ¿cuál es Alberto Fernández? ¿El del Malma? ¿Cuál es Alberto Fernández? ¿El del Instituto Patria? ¿Cuál es Alberto Fernández? Lo digo no peyorativamente. ¿El que dice que el problema de la corrupción es un problema ético, de desvío ético, nada más? ¿Va a ser natural en la Argentina pensar que los jueces pueden manejar el calendario electoral? ¿O seremos un país normal? ¿Qué va a pasar? Porque cuando yo escucho hoy, en la reunión de los empresarios, no importa, yo sé lo que significa eso. Pero hubo empresarios que se arrepintieron. ¿Y saben por qué se arrepintieron? Porque hubo una ley de arrepentido. Si no había eso, eso no ocurría. Entonces la democracia no es solamente votar. La democracia es un sistema de vida, de convivencia, de qué tipo de sociedad queremos.